Continuamos acá en Apuntes y por supuesto con lo que habían mencionado mis compañeras, con una información, una noticia y siempre dando el espacio al Club de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en esta ocasión tiene que ver con el karate. Con el karate verde, porque así se lo denomina por llevar los colores de la Universidad Nacional de Cuyo y por supuesto por la mención que tiene esta disciplina deportiva. Muchos hablan de que es una disciplina también que va más allá del deporte y hemos invitado a Patricia Puebla y a Daniel Olivetti, quienes son instructores de karate de la Universidad Nacional de Cuyo, pero este karate verde, este equipo de karate de la Universidad Nacional de Cuyo, se graduó en el sexto DAN y es por eso que queremos primero conocer un poco de estas escalas dentro de la disciplina del karate y por supuesto felicitarlos por este logro. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es que se llegó a esto que se graduó en un sexto DAN? ¿Cómo se logra esto? Bueno, en primer lugar son muchos años de práctica, nosotros llevamos 40 años dedicados al karate y es toda una maduración, es decir, empezamos con el aprendizaje de técnicas y eso a medida que vas perfeccionando la técnica, vas agregando otro tipo de condimentos a lo que sería la práctica del karate con distintas cosas, nosotros solamente hacemos práctica que vas a ver algo muy tipo coreografía, por si se podría decir de alguna manera, sino también tenemos toda la parte de cómo te atacan, cómo te defendes, defensa personal incluida, manejo de armas, es como todo un montón de cosas que vas practicando a lo largo de los años y perfeccionándolo y bueno, llegas a este DAN cuando la escuela decide que estás en condiciones de hacerlo, que también requiere una maduración también en tu forma de llevar el karate, acuérdate que es una defensa, entonces tenés que tener también un control mental, una forma de llevar y transmitir los conocimientos al karate. ¿Y hace cuánto que ambos están practicando karate? 40 años. 40 años. Por ahí, como un denominador respecto a esta disciplina, el arte marcial, como también es conocido, conocemos el color de los cinturones, pero digo, en el crecimiento también de lograr un DAN, ¿esto también va en relación con estos colores de los cinturones? ¿Cómo es la explicación para que lo podamos entender? Sí. No se peleen. No, no, no. No, no, tranquilo, no nos peleamos. Nosotros no nos peleamos. Sí, a ver, hay toda una historia detrás de los colores. Sí. Te voy a hacer una historia. Al principio karate no tenía equipo, no tenía equipo ni tenía cinturones. Se practicaba, por eso lo he hecho de practicar. En una oportunidad, uno de los maestros del karate tuvo que ir a dar una exhibición ante el emperador de Japón y se iba a presentar así con un taparrabos nada más. Entonces, otro amigo de él, que fue el fundador del judo, le dijo, pero ¿cómo te vas a presentar así ante el emperador? Entonces le prestó un uniforme. A partir de ahí, se adoptó en el karate el uniforme, que es como el de judo. Es similar, porque después todo eso ha tenido adaptaciones y no es exactamente igual. Pero bueno, el corte, el estilo de uniforme es el que se usa en judo. Y también le copiamos los cinturones. Entonces los cinturones empiezan desde el blanco, blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. Después se puso entre el blanco y el amarillo uno que se llama celeste. Ahí vamos viendo los distintos grados, los distintos avances que van teniendo los practicantes hasta llegar al cinturón negro. A partir de ahí es negro, para siempre, es negro, con algunas salvedades. Yo te voy a hablar de nuestro estilo, de nuestra escuela, porque hay muchas ramas de karate, muchos estilos diferentes de karate y algunos tienen modalidades distintas o muestran sus grados de forma diferente. En el caso de nuestra escuela, nosotros le vamos poniendo al cinturón negro una rayita blanca. Una rayita blanca es el primer dan. Y así siguiendo hasta cinco rayitas, que sería el quinto dan. Ustedes ya tienen seis. Y ahora nosotros tenemos seis, pero la sexta, en lugar de ser seis rayitas, se reemplaza por una rayita roja. Ajá. Eso es el sexto dan. A partir de ahí, séptimo y octavo dan es un cinturón bicolor, rojo y blanco. Y a partir del octavo, o sea, el noveno y décimo, ya es todo rojo. Y a partir de esto, ya tienen este grado, que es el sexto dan. Para lograr y aumentar estos grados, ¿de qué va a depender? Bueno, hasta ahora ha sido todo un perfeccionamiento técnico, que es lo que se mide mucho hasta el quinto dan. Es decir, tratar de hacer muy bien las técnicas y la aplicación de esas técnicas. De ahora en más, también se valora un poco más, como es un arte marcial, también involucra mucho de los valores que tenés que transmitir, de cómo lográs que el crecimiento del karate se dé en la comunidad, en la sociedad. Cómo sumás y cómo derramás todo eso en otras personas que estén interesadas en hacer karate. Ya no es solamente el tema técnico, sino también es cómo promover la disciplina y generar esta formación en valores también en los chicos. Y ambos son instructores, ¿sí? En el club de la universidad. Exactamente, sí. Bueno, ¿cómo es esto de esta docencia dentro del arte marcial? Y sobre todo, ahora, si cambia la técnica, como vos lo decías, que es más bien técnico, con este grado sexto dan, ¿va a cambiar la instrucción hacia los alumnos? ¿Se exige un poco más? ¿Cómo es esto? Bien, nosotros, digamos, ahora tenemos un grado, una jerarquía un poquito más alta de la que teníamos. Bueno, tratamos de transmitir lo que nosotros vamos recibiendo, tratamos de transmitirlo también a quienes nos siguen. Entonces, también nos permite a nosotros también avanzar o exigir cosas más avanzadas, en la medida que nosotros las conocemos, poder exigirle a quienes vienen atrás de nosotros que también vayan aprendiendo, adquiriendo conocimientos un poco más altos de los que tenían. Cada grado, de lo que hablábamos recién, tiene su nivel técnico. Y bueno, para pasar de un nivel o de un grado a otro, implica cambiar de nivel técnico. Siempre se va mejorando, siempre se va perfeccionando. Ahora, el karate, independientemente de los cinturones y de los grados, es algo para toda la vida. Sí. Y es algo que nunca se termina de aprender. Es filosofía. ¿Es como una filosofía de vida? Es una manera de vivir, una forma de enfrentar la vida. Pero vamos aprendiendo cada vez un poquito más y siempre, aunque desarrollemos las mismas técnicas, los mismos ejercicios, si se quiere, siempre vamos encontrando como una vueltita más, algo más técnico, algo mejor, algo para desarrollarlo mejor. ¿Y alumnos? ¿Cuántos alumnos primero? Imagino que son de diferentes edades. ¿Todos los alumnos van con ustedes o hay otros instructores? No. Nosotros somos los instructores que tienen la universidad hoy día en las clases que damos. Tenemos distintos horarios. Tenemos desde los niños a partir de los 7 años. Y no tenemos límite de edad, que eso es una ventaja del karate. Es decir, a lo mejor otro deporte, o sea, a los 35 ya estás viejo, te salís del fútbol. Acá no, acá mientras más años tenés, obviamente vas adaptando la práctica, pero tenés más conocimiento y vas mejorando todo el té. Así que mientras obtenés el cuerpo y el físico, podés seguir practicando karate. Así que tenemos de todas las edades. Tenemos esa capacidad. Los combates también pueden ser de diferentes edades. Sí, de hecho son distintas edades. Si bien ahora el karate no es una disciplina para salir a pelear, o sea, nosotros usamos el karate como una cuestión de autodominio, de autocontrol, no porque hagamos karate vamos a salir a pelear con el que primero se nos cruce, o uno que no esté de acuerdo con lo que decimos nosotros, no es el objetivo del karate, sino todo lo contrario. El karate tiene una máxima que dice que en karate no hay primer golpe. O sea, quiere decir que en karate es defensivo. Si alguien me quiere, no voy yo a atacar a alguien, quizás alguien me quiera atacar a mí, y si me quiere atacar hay que ver si me voy a defender, o sea, ¿qué voy a hacer? No necesariamente implica una pelea. No es violento el karate. Eso quería decir. Y con esto quería llevarlos, digo, hoy se está viviendo un contexto social realmente violento, uno lo ve en las noticias, y muchas veces se recomienda, y ustedes me dirán, sí, es bueno, hay que hacerlo, sobre todo a las mujeres, respecto a los altos niveles de violencia hacia las mujeres, que la mujer deba practicar un arte marcial. Es así, no sería la solución, digo, ante una situación en la cual las mujeres somos violentadas constantemente, pero en la cuestión de la violencia física, muchas veces dicen, no, más vale que vaya a aprender un arte marcial, porque la sociedad viene con mucha violencia. ¿Cuál es el consejo que ustedes dan respecto a esto? Bueno, en este caso nosotros hace ya mucho tiempo, del 2012, que venimos trabajando en todo lo que es curso de defensas personal para mujeres. Es decir, no es solamente el tratar de lastimar al otro, sino es defenderte. Cómo salir de una situación incómoda sin tratar de dañar al otro, pero sí que vos puedas protegerte físicamente. Y esas son técnicas que a veces son muy sencillas, que por el desconocimiento a las mujeres no las aplican y reciben a lo mejor un golpe. Entonces, tenemos la forma de defendernos, de tratar de salir de esa situación, de un agarre, de un atropello que te quieren hacer, y tratar de aplicar alguna técnica que, de acuerdo a tu contexto físico, a tu preparación, que es con la práctica, con el ejercicio constante, vos podés hacerlo. En estos cursos nosotros lo que tratamos de incentivar, primero, que la mujer cambie la actitud. Es decir, me tengo que defender ante una situación así, tengo que defenderme. Y tu cuerpo es una forma de defensa. Tenés que conocerlo, tenés que saber cómo hacerlo y podés defenderte. Y eso es importante, porque a veces con un sencillo de acá pasamos a algo más complicado, o tocarte y sacar, o me quieren agarrar, y con el solo hecho de mover las manos puedo zafar. Es un movimiento sencillo que cualquiera lo puede hacer, lo podríamos zafar de esta situación. Yo creo que muchas veces las mujeres a veces desconocen, creen que el arte marcial es pelear, es tener mucha fuerza. Y no, con nuestros físicos podemos tranquilamente defendernos. Es bueno que se acerquen a las artes marciales, o si no es el arte marciales a esto, a la defensa personal, que también tiene este otro ingrediente, porque es un mecanismo de defensa importante. Y sobre todo el cambio de actitud y la alerta. A veces vamos por la calle muy tranquila y nos estamos dando cuenta que estamos yendo hacia un riesgo que nos está mostrando, a lo mejor un grupo de personas puestas en ciertas actitudes y demás, y nosotros tranquilamente vamos caminando hacia ese peligro. Genial. Bueno, Patricia, Daniel, la verdad que tener esta graduación, el sexto DAN, con 40 años, sobre todo de pasión, disciplina y entrenamiento, felicitaciones de parte de todo lo que es el canal de la Universidad Nacional de Cuso, pero sobre todo de las personas que seguro que entrenan con ustedes y también les agradecen haber logrado esta técnica, porque saben que es conocimiento que va a ser volcado. Y desde ya, bueno, Patricia es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, guay, quién sabe cómo defenderse, pero bueno, muchas gracias y felicitaciones a ambos por este logro. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar? Digo, horas, rápido. Es lo que te iba a decir. En el Club de la Universidad, nosotros estamos los lunes y los miércoles, de 14 a 17, de 20 a 22, y los días sábados, desde las 16 a las 20. Los esperamos, se contacta con el club y ahí estamos. Bueno, así será uno de nuestros camarógrafos, se quedó con camarógrafos, ¿no? Se quedó con las ganas de poder pelear con ustedes, pero bueno, los dos estaban ahí. Los dos estaban ahí, algo han aprendido, pero bueno, nos vamos, no nos queda más tiempo. Será hasta el viernes, ya saben, si querés seguir la programación de Señalú, podés ingresar a www.universidad.com.ar y vas a las pestañitas de Señalú y si no lo podés hacer por el canal 30 de la TDA y nos podés seguir por todas nuestras redes sociales. Será hasta el viernes a partir de las 6 de la tarde. Tengan ustedes buenas tardes.